El pasado 19 de marzo se debatió en el Senado el proyecto de ley el cual busca acabar con la inmovilización de motos por cometer algunas infracciones de tránsito. Como es de conocimiento público, actualmente el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito incluye, entre otras sanciones, que los conductores que incurran en infracciones no solo serán merecedores de la multa más alta, equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, sino que, si alguna de estas infracciones es cometida en una motocicleta, la conducta será sancionada con la inmovilización del vehículo. Es por esto que el senador Gustavo Moreno en el Congreso de la República intenta hacer que la situación sea distinta. Porque el negocio está en la inmovilización, el negocio está en la grúa y el negocio está en los patios. Siempre lleva el de perder el de la motocicleta. Se pasó el semáforo en rojo, le inmovilizan la moto, pero la persona que va en el carro le hacen el comparendo y no le inmovilizan el vehículo. Este es un dolor de cabeza para muchos, pues hay quienes prefieren perder la motocicleta antes de pagar el comparendo por la infracción y además el tiempo en el patio, la grúa y demás gastos de los que dicen están en desventaja con los propietarios de los carros. En Colombia hay cerca de 11.6 millones de motos, según matriculadas por las cifras del RUM. Hay cerca de 18 millones de vehículos matriculados en este país. Cerca del 70% son motocicletas. Este proyecto busca la igualdad en materia del comparendo. Por eso este proyecto le pone un tema de equidad, un tema de igualdad, pero un tema de justicia. Pero ojo, porque pese a que este proyecto busca que no todas las infracciones sean motivo de inmovilización, sí habrá situaciones que requieran dicha medida. A tan solo un debate se encuentra el proyecto de ley que busca dejar la inmovilización de lado por cometer algunas infracciones de tránsito.